WEALTH ADVISOR Cacé, 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 coge todo ¡Coge! ¡Ez poco hato! ¡Borna de la raza, que raza contó! ¡Coge! ¡Ez poco hato! ¡A ti te encanta! ¡Oh, oh, oh! ¡Que usted ha estado aquí! ¡Oh, oh, oh! El pandeo sangre pura y su cuerpo tanata Mira cómo baila esa putón y cada lata Hay muchos vampiros y yo traje mi estaca ¡Ah! ¡Coco como tú llegaste aquí! Yo ni me lo creo En esta selva que hay tanto mareo La fuerza tuya que yo tengo es el vaqueo Mis hichas se escuchan de lejos Oh, 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 oh